Hey yeah, jeje, Alkan Spa, yeah, Bandolero Flow, Echo, je, ajá Envuelto de este chamaquito en el callejón, siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba, mientras por los callejones de mi isla traficaba Envuelto de este chamaquito en el callejón, siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba, mientras por los callejones de mi isla traficaba Yo no puedo permitir que venga un loco y me pase un cartucho Nah, yo soy la esperanza de muchos, tengo amistades que se alegran cuando voy hacia adelante Y aunque la calle esté mala, trataré de ser cantante Primero, poner mi gente adelante, porque aunque con este un palo, muchos tratan de tirarte el guante Muchos que dicen que un puño no aguanto, pero me mantendré campeando mientras tanto De vez en cuando, hablo con Dios y no contesta, le pido por mi vida y porque el día amanezca Gracias le doy a él por darme el flow verdadero, que más puedo dar si desde que nací soy bandolero Desde pequeño fui sincero, y aprendí que las cosas bien hechas hay que hacerlas con esmero Si se mueven quedarán prisioneros, del flow malicioso bendecido por Dios, desapareciéndolo Envuelto de este chamaquito en el callejón, siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba, mientras por los callejones de mi isla acaban Envuelto de este chaval en el callejón, siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba, mientras por los callejones de mi isla traficaban Yo no fronteo, soy un ser humano imperfecto, en los cuales pone claro que tengo muchos defectos Envuelto de este chaval, soy un arquitecto, fabrico torres de rimas que te pasan por encima y te riman Mientras ustedes me tiran mis neuronas maquinan, prendo un fili y en vez de matarla yo les doy vida Muchos hablan y cuando escuchan los no se mueren, tengo flow pa' repartirle a los que no tienen Díganme que quieren, si cuando tiran no pueden, no aguantan, se dan golpe contra las paredes y se molestan Criaron fama, se acostaron a dormir y les pasó el nene, a todos ustedes Yo voy al grano, sin mucho corte, sin mucho detalle, mami dijo que no sirvo pues voy pa' la calle En búsqueda de aquel papel con las caras verdes, ando en busca de lo mío, dudo puedan detenerme Envuelto de este chamaquito en el callejón, siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba, mientras por los callejones de mi isla traficaba Envuelto de este chamaquito en el callejón, siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba, mientras por los callejones de mi isla traficaba Envuelto de este chamaquito en el callejón, siempre me ha gustado el vacilón, siempre me ha gustado el vacilón Envuelto de este chamaquito en el callejón, siempre me ha gustado el vacilón Gracias por ver el video Gracias por ver el video